En el capítulo anterior, mientras el equipo mono se daba la buena vida en Playa Alta, el equipo serpiente se enfrentaron entre sí en un juego poco placentero. Muy bien, Carlita. Muy bien, Ana. Vamos, Carlita. El ganador del segundo brazalete de salvación eres tú, Luis, y te has asegurado unos días más en la isla. ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Si alguien quiere llegar lejos en la isla, tiene que saber que la competencia puede cambiar en cualquier momento. Los que son compañeros un día al otro pueden ser rivales. Adaptarse a las nuevas circunstancias es la clave para prevalecer. Pronto, serpiente y mono llegarán aquí y muchos antiguos compañeros estarán en extremos opuestos de este lugar. En ese momento, en el que miren al frente y vean a los que antes fueron sus aliados, harán bien en recordar que solo uno de ellos puede ser el ganador. Hoy, hay juicio de eliminación. Allá tuve un día terrible. Terrible. No estoy cómoda en un equipo en el que siento que tenemos mucha desventaja. Un guerrero lucha cuando está en condiciones adversas y tiene a su lado gente que está dispuesta a dar el 130% para salir adelante. No es el caso. No es el caso. Yo no conozco muy bien las fortalezas de mi equipo. Sí conozco la de los otros. Yo me levanté muy temprano y me alejé. No quiero saber a quién van a sentenciar. Fui yo la que quiso ponerse en riesgo para estar sentenciada el día de hoy. Yo no me siento con derecho para votar contra nadie que haya luchado para precisamente salvarse del día de hoy. Es algo de vista. ¿Y tú? No, sí, también. A Nara la veo muy bajoneada. Hacia donde tienden las cosas es que probablemente esté Carla, Gabi y Nara. Carla está súper tranquila. No sé si porque siente que no la van a escoger los verdes. Yo creo que no está tan bien que se lo tome tan relax. Porque en una de esas no sabemos la estrategia de los changos y lo que puedan hacer. Yo decidí no jugar porque estaba sumamente molesta. Yo en ese momento realmente me quería ir. Habló Francisco y me dijo que ellos me necesitaban y que no estaban seguros de dejarme ir. Cuando lleguemos al momento del juicio, yo lo voy a decir. Yo no quiero votar. Y quiero que me respeten esa posición. Dicen que todos los que han logrado algo importante en el mundo, siempre han tratado de empujar el límite un poquito más allá. Déjame probar. ¿Por quién vas a votar? O sea, yo por ti ni por Francisco puedo votar porque yo les había dicho que yo los voy a apoyar y voy a pagar mi deuda. Y no puedo votar por mí misma, así que voy a votar por Gabi. Y sobre todo por eso, sé que es súper fuerte, pero también nosotras somos fuertes. O sea, de verdad sí creo que fue muy injusto el hecho de que ayer se rindiera. Yo no sé cuáles sean sus problemas como de otro tipo, pero eso lo puede volver a hacer. Como, pues quieras que no, nosotros llegamos aquí con muchísimas más ganas y podemos aguantar estar aquí en Playa Baja y no comer y nada. Y ella como que siento que no tanto, o sea, como que se la ha pasado quejándose y pues siento que, pues que a ella no la hacen tan fuerte, ¿no? O sea, todos sabíamos a lo que veníamos. Yo creo que la que se merece ir es Gabi. Ella ya trae otros rollos, otros problemas que no entiendo todavía muy bien de qué son. O sea, el hecho de que ayer no jugara, que tirara la toalla. Pues Carlita y yo sí estamos jugando, ¿no? Y no nos rendimos, queremos seguir porque creo que tanto los desconocidos como yo estamos muy emocionados de estar aquí. ¿Qué crees que pase hoy? Si hay un triple empate, el voto sangriento, ¿de quién vas a votar? Nada. Es que sí, ya voy a sacarla. Pero nada. Va a votar por Gabi. ¿Crees? Lo ideal sería, aunque me cae muy bien y es muy linda, que Carlita desertara, ¿no? Conforme al juicio que vamos a tener hoy, se están produciendo conversaciones con diferentes miembros. Lo ideal sería que todos nos sentáramos, habláramos con Carla y que ella misma pidiera salir de aquí por bien del grupo. Carla será muy buena en su profesión, una excelente bailarina y dedicada y muy buena persona, linda. Pero siento que todavía no está al nivel para estar aquí, pero sí necesitamos definitivamente a Nara y a Gabi. A las dos las necesitamos y es un dilema y sería malo que una de las dos saliera. O sea, yo creo que tú y yo merecemos quedarnos por la prueba de ayer. Fue muy dura y le echamos todas las ganas. Digo, no trajimos la misma carne que los chavos, somos mujeres, pero tan fácil hubiera sido quedarnos parados, ¿no? Y tirar la toalla. Yo creo que el hecho de que siempre dimos nuestro máximo esfuerzo tiene que ser recompensado. Yo sé, pero no creo que saquen a Gabi, ni a Luisito, ni a Francisco, ni quedamos tú y yo. Pero todos tenemos que votar. La decisión no es como de Francisco y de Luis, es de todos. Pero también nosotras somos fuertes. O sea, de verdad, eso lo puede volver a hacer. Pues esas huelgas, ella no la hacen tan fuerte, ¿no? O sea, todos sabíamos a lo que veníamos. Ay, no sé, la verdad no estoy segura de quién se deba ir o quién se deba quedar. Gabi es súper fuerte para el equipo. A mí no me gustaría que se fuera porque, pues, es como una pieza importante. No puedo votar por Luis, ni por Chacho, y solo queda Francisco y no voy a votar por Francisco. Es obvio que lo van a sacar. Sería como que una mala estrategia de mi parte votar por él. Yo estuve pensando mucho también en el caso de ir. Si tú me necesitas, yo voy a estar en la pelea. Pero al final, bueno, te necesitamos, sí te necesitamos. No, no, yo lo que tú digas, yo me pongo bajo tu manga. Pero hoy es un día muy difícil para mí. ¿Me entiendes? Yo no me siento en la posición moral de votar a nadie, güey. Como yo sé qué piensan ellos, todo puede pasar porque ellos pueden decir, pues, les dejamos a Carlita, que es más débil. La única opción sería también convencer a Carla de que pida al jurado que la saque, para que sea una contienda más justa. Pero yo no me siento en la posición moral de poder hablar con ella para eso. Porque si sigue usted, al final, Carla va a llegar a fusión. ¿Todavía habrá cita? Sí. ¿Quieres comer carne? Salimos rápido. ¿Ya están listas? Yo no. A nadie puedes nombrar más fuerte que otro o más débil que otro. Porque cuenta la inteligencia, por supuesto la fuerza física, también el entorno con los compañeros. Los cuatro pueden tener posibilidades. Va a estar muy difícil, la verdad. ¿Por qué no nos sentamos todos, todos y todos le decimos a Carla que, por favor, que estuvo aquí, que nos está deteniendo? ¿Qué te dice lo puedes decir al jurado? Que traten, o sea, de buscar como un rival más fuerte para la competencia, para que siga más parejita. No sé por qué voy a votar. Que se pongan frente a Carla, van a votar por la, este, al lado. Desgraciadamente. Llegar a Playa Fusión podría ser muy interesante. Pero ciertamente no lo veo muy posible. Si yo me fuera el día de hoy, habría muchos aspectos que yo tendría que separar para poder evaluar qué pasó aquí. Me deja muchas cosas que analizar. Más allá de todo lo que pudo pasar, es una experiencia para mí positiva. Termina la isla y empieza mi vida en otra etapa. Les ha tocado una etapa muy difícil al equipo azul. Entonces, yo creo que el juicio va a estar difícil porque yo creo que todos tienen cosas en la cabeza. No creo que necesariamente se vayan por el más débil o por el más fuerte. Yo creo que varias personas se van a llevar mínimo un voto. Por otro lado, pues no sé cómo se integró Gaby a su nuevo equipo. Si se acopla bien, yo creo que puede seguir. Si no, puede que la nomine. Entonces, va a ser un juicio complicado donde yo creo que quedaría Gaby y Carla. Gaby se merece seguir, pero bueno. Pues al final de cuentas hay que debilitar a los fuertes para poder continuar en la competencia. Nosotros siempre van a tener que poner a Carla porque ahí estás alargando a que lleguen a ti. Ahí los que están buscando su salvación absoluta son Francisco y Gaby. Para ellos, aunque sean solos, llegar. Exacto. Porque podrían llegar solos si nosotros... Va a llegar un punto donde, o sea, si todo, si lo sabemos jugar, si vamos ganando, 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 va a llegar un punto donde van a quedar ellos dos y ahí es donde entonces se va a poner interesante. La consigna es destrozar al equipo azul. Hoy tenemos la ventaja de poder eliminar a uno de sus integrantes y pues en el juego donde compiten entre ellos. No tengo la menor duda que Gaby fue la que cortó cabezas ahí. Seguramente ella tiene el barcelete de salvación. Chacho está con inmunidad. Francisco sería el mejor, pero eso es algo que no va a suceder. Entonces, pues creo que cualquiera de los otros integrantes sería una delicia. ¿De quién son? Mi sudadera. Delia, ¿tú me viste en los tops? Sí, vi dos. Los dejé ahí. Ahí hay como cosas igual. Dos, ¿qué? ¿Dónde? Ahí los dejé sobre esa cama. ¿Y la pusiste? Sí. Esa no estaba, estoy 100% segura. ¿Pero de estos? Sí, de esos, no, se perdieron. Qué raro. ¿Era el tuyo? ¿A mí te falté el tuyo? Sí, güey. Y eran smooth, por eso yo no los agarré. El mío era mediano también. No ha sido smooth. No sabemos quién haya ganado el brazalete de salvación. Y de cualquier manera van a haber dos sentenciados. Entonces, pues estamos como viendo todas las opciones. Pero sea como sea y analices lo que analices y pienses lo que pienses. Todo puede pasar. Tal vez llegando al juicio, pues las cosas cambien. Y bueno, habrá que meditarlo un poquito más. Y hay que ver, pues, sus lados frágiles. Ay, los naranjas. Bueno. Están muy chistosos los naranjas. Muy chistosos. Puro un personajazo. Nara en Playa Baja y con Gaby no creo que sea buena combinación. Por lo que me he enterado, como que no había empatía entre ellas. Entonces, creo que ella debería de ser inteligente y hacer las paces o ver de qué manera puede trabajar bien con su equipo para lograr no estar sentenciada. Pues si eso llegara a pasar, tal vez ya es cosa del destino. Y yo no podría en este punto de la competencia tener consideración con Nara porque ya nos volvimos rivales. Y sería ahora fallarle a mi equipo. El nuevo equipo serpiente luce desorientado. A pesar de tener guerreros fuertes, les hace falta unirse para seguir adelante como equipo. Hoy tendrán que sentenciar a dos de los suyos y el equipo mono vendrá dispuesto a eliminar al jugador más fuerte que esté entre los sentenciados. Pero una eliminación puede ser el catalizador que los azules necesitan para encontrar una victoria. Equipo serpiente, bienvenidos. Espero que en la noche hayan pensado muy bien lo que van a hacer hoy. Porque cuando este juicio termine, solamente cinco de ustedes podrán volver a Playa Baja. También sé que muchos de ustedes aspiran llegar lejos dentro de esta competencia. Pero, señores, señoras, en este momento, más que nunca, necesitan de quienes tienen a su lado, aunque no sean las mismas caras con las que comenzaron esta aventura. Si quieren llegar lejos, señores, señoras, no les queda otra opción que unirse. Y cuando sean convocados para el próximo juego, porten orgullosamente su estandarte. Chacho, en el poco tiempo que lleva el equipo serpiente unido, ¿qué impresión te ha dado? Estoy muy cómodo aquí en el equipo azul. Hemos tenido pláticas nosotros para que cada quien haga lo que sabe mejor hacer, para que así el equipo tenga mejores resultados. Al toro por los cuernos y vamos a llegar a sus máximas consecuencias. Queremos ganar la isla. Nara, eres una medallista olímpica. Estás acostumbrada a trabajar en equipo. En tu opinión, ¿qué le hace falta al equipo serpiente para poder ganar? No hemos tenido más que una prueba juntos. Y en esa prueba, pues creo que nos faltó un poquito de fortuna. Creo que todos nosotros hemos dado siempre nuestro máximo esfuerzo. Y creo que en las siguientes pruebas tenemos mucho para dar. Un deportista no se rinde ante la adversidad. Siempre sigue más lejos y lucha un poco más. Mucho más importante que cualquier fama o talento físico. Eso es el verdadero regalo de haber hecho deporte toda la vida. El siempre seguir adelante. Francisco, por poco ganas el juego individual. Fue una prueba difícil para ti, lo sabemos. Eres vegetariano. ¿Qué te motivó a hacer lo que hiciste? La competencia, la competencia es un juego y no me voy a rendir. Tenga que hacer lo que tenga que hacer. Y estoy aquí con el objetivo de ganar. Luis, en tu opinión, ¿qué sientes de ver a Delia y Enrique como oponentes? Pues obviamente es difícil porque conviviste mucho al inicio. Fue como el primer equipo, pero bueno, ahorita tenemos un nuevo equipo. Es una nueva familia con nuevos objetivos. Y pues ellos se les guardará la estima, pero en cada juego será un oponente más. ¿Te preocupa que tu equipo pierda hoy a un integrante fuerte? Claro, pues siempre es difícil esta situación porque todos somos muy capaces. Y el perder a un miembro siempre es complicado. Es una parte fundamental del equipo. Pero bueno, esperemos que en equipo se tome la mejor decisión. Gabriela, ¿qué te ha dejado la isla hasta este momento, Gabriela? Me ha dejado un profundo conocimiento sobre mí misma. Me llevo de mí misma la mejor impresión. Yo me sentía fuerte, me siento más fuerte ahora. Es un buen mensaje para transmitir a mis hijas. Y el final de la isla para mí es solamente el inicio de un nuevo camino. Me he llevado grandes momentos, buenos amigos que encontraré fuera de la isla. En este momento tengo equipos y más adelante tendré rivales. Todas las personas que están en este equipo han luchado muchísimo y quieren seguir. Yo me puse en riesgo. Yo no quiero votar por nadie. Gabriela, te he escuchado, pero es mi deber decirte que tienes que votar. Porque son las reglas de la competencia. Uno a uno pasarán a la zona de votación. Tienen que elegir la imagen del compañero que sentenciarán. La doblan y la introducen en la urna. Recuerden, no pueden votar por ustedes mismos. Y no podrán votar por Chacho ni por Luis, ya que ambos portan los brazaletes. Después procederemos a contar los votos. Las dos personas que reciban la mayor cantidad de votos serán sentenciados. De esas dos personas saldrá el eliminado. Siento que es mi deber hacer el intento para que se me abstenga de votar. Y quiero explicar por qué. En la prueba individual yo decidí ponerme en riesgo para estar sentenciada el día de hoy porque no me siento en la cualidad moral para sentenciar a nadie que haya luchado fuertemente para evitar este día. Todas las personas que están en este equipo han luchado muchísimo y quieren seguir. En un momento de inconformidad yo me puse en riesgo. Yo no quiero votar por nadie. Gabriela, te he escuchado, pero es mi deber decirte que tienes que votar porque son las reglas de la competencia. Nara, comenzamos contigo. Adelante. Voy a votar por Gabi porque tengo una deuda pendiente con Paco y con Carla y yo soy una persona leal de principios. No puedo votar por mí, así que voto por Gabi. Además de que ayer sentí que tiró la toalla y nosotros nos esforzamos al máximo para continuar aquí. Francisco, es tu turno. Pasa a la zona de votación. Es por estrategia. Es tu turno, Luis. Adelante, Chacho. Gabriela. He recibido instrucciones de votar así. Concluimos contigo, Carla. Recibamos al equipo mono, portadores de los brazaletes de salvación y sus jueces en este rito. Equipo mono, bienvenidos al juicio. Muchos de ustedes solo llevan pocos días como compañeros. Sin embargo, pareciera que este equipo lleva meses juntos. Se han acoplado muy bien con sus nuevos compañeros y por ahora eso les ha resultado en una victoria muy clave que los tiene como jueces. Enrique, cuéntame. ¿Cómo fueron los primeros días con tu nuevo equipo? En este juego lo más importante es la adaptación y yo me siento muy cómodo en este equipo. La armonía que hay es muy buena. Las cosas son directas a la cara y eso es lo que más me gusta. Hay una mentalidad muy positiva y ganadora que eso también me agrada mucho. Enrique, cuéntame, ¿qué han hecho para que en tan poco tiempo se lleven tan bien? Pues ha habido muy buena comunicación. La verdad es que también influye mucho la carisma que tienen todos. Todos son como muy agradables, pero lo que creo que influye más es la comunicación que hay. Aquí me siento como más seguro. Siento que es un equipo más fuerte que el equipo serpiente, por eso un poco más de seguridad. En la isla en general me he sentido bien. Delia, tú eras una ficha clave en el equipo serpiente. ¿Qué se siente ahora vestir de verde? Pues bueno, esto es un juego y una competencia y yo me siento feliz de ser útil en el equipo en el que esté, sin importar el color. Tienes tus objetivos muy claros. Pues sí. ¿No tienes ningún tipo de sentimiento encontrado sabiendo que hoy puede ser eliminado Francisco o Carla de tu antiguo equipo? Claro que tengo sentimientos encontrados, muchos. Por una parte, nosotros, pues la verdad, nos hicimos súper amigos y súper cercanos, pero también creo que nadie dentro de esta competencia se va a tomar personal algo que no lo es. Y creo que todos, tanto en el equipo azul como en el verde, somos suficientemente maduros como para entender que cualquier decisión se toma en base a cómo vaya surgiendo el juego. y no es algo personal. Entonces, si fuera una traición en una relación o algo así, no creo que nadie lo vea así. Nosotros no elegimos que nos movieran ni los monos eligieron cambiar de equipo. Simplemente así se dieron las cosas y pues tienes que seguir adelante. Pues así es el juego. Silvia, tú, al igual que Chacho, conoces brevemente a los dos equipos. ¿Cuáles son las diferencias? El equipo verde, sin duda, me parece un equipo más fuerte, en donde hay más comunicación, con una energía distinta, ni mejor ni peor, simplemente distinta. Creo que están liderados por personalidades muy diferentes y marcan el tono un poco de su equipo, del ambiente que existe dentro del equipo. Fernando, ¿qué sientes de ver a Gabriela en los bancos de los juzgados? Me da muchísimo gusto. Creo que ver a una guerrera con la que jugué por mucho tiempo y haber ganado muchas batallas a su lado, pues siempre verla en la circunstancia que sea, siempre me va a dar mucho gusto. ¿Pero sabiendo que está en riesgo de salir? Ella no está en riesgo de nada. ¿Te gustaría encontrarte con Gabriela en la etapa de la fusión? Me encantaría. ¿Qué perdería, Fernando, en tu opinión, esta competencia, si Gabriela sale hoy? Pues me parece que es la guerrera que ha sacado la casta de mejor manera en esta isla. Sería una desgracia, porque si lo importante es dar competencia, que ella se salga, pues entonces no entendería el objetivo de por qué nos separaron. Regina, ¿crees que Nara pueda ser una de las candidatas para salir hoy? Pues es difícil suponer. O sea, creo que como siempre todos estamos pues con la posibilidad de salir de la isla. Espero que haya jugado bien sus fichas y que no sea pues una de las sentenciadas. Regina, ¿te dolería tener que eliminarla el día de hoy? Pues sí, un poco. Armando, ¿cuál es la característica que mejor define al equipo mono? Comunicación. Somos tal cual como lo mencionas, equipo. Y dentro de un equipo tiene que haber mucha comunicación, creo que es lo principal. Pero eso va de la mano con pasión, entrega, mucha diversión. Es lo principal también. Lo aclaramos, hay que divertirnos antes que todo. Y bueno, hay un par de cuatro loquillas que se la pasan haciéndonos reír todo el día. La urna contiene los votos que los miembros del equipo Serpiente han depositado. Cada cual ha votado por el compañero de equipo que consideren debe de dejar la competencia. Contaremos los votos de la urna. Las dos personas con mayor número de votos serán las sentenciadas. Esas dos personas se quedaron aquí mientras el resto del equipo Serpiente tendrá que volver a su playa. El equipo mono podrá escuchar lo que los dos sentenciados tienen para decir. Y luego tendrán que decidir cuál de ellos tendrá que dejar la isla. Si llega a haber algún tipo de empate, llevaremos a cabo un voto sangriento en voz alta para resolver dicho empate. Bien, procedamos con el conteo de los votos. Primer voto. El primer voto es para... Es para ti, Carla. Carla, un voto al momento. Siguiente voto. Es para ti, Nara. Nara, un voto. Carla, un voto al momento. Tercer voto. El tercer voto... Es para ti, Nara. Nara, al momento, dos votos. Carla, un voto. Cuarto voto. Es para ti, Nara. Nara, tres votos al momento. Carla, un voto. Quinto voto. Es para ti, Carla. Último voto. Es para ti, Gabi. Muy bien. Nara, tres votos. Carla, dos votos. Gabi, un voto. Nara, Carla, ustedes dos han sido sentenciadas por su equipo. Equipo Serpiente, ¿alguno de ustedes tiene que decirle algo al equipo mono, los jueces? A mí me gustaría decirles algo. Los reconozco desde un principio como un equipo muy fuerte, ahora ya fusionado, pero también se distingue el liderazgo de Fernando, el cual se perfila para ser uno de los posibles ganadores de la isla. Ahora, reconozco tu fortaleza, tu liderazgo. Y tú mismo lo dijiste ahorita, Fernando, te gusta la competencia. Considera eso y no nos debilites como equipo. ¿Qué caso tendría ganar las pruebas con una gran facilidad? ¿En dónde está el reto? ¿A ti te gustan los retos? Considera eso, consideren todo eso. No nos debiliten más, déjenos como un equipo. Perdimos a Víctor ya por circunstancias adversas. Somos cinco, somos dos menos que ustedes. Entonces, déjenos fuertes para competir contra ustedes, para darles batalla. Por favor, considérenlo. Nara, Carla, algo que decirle a su equipo antes de que partan para su playa. Yo quiero decirles que le echen muchas ganas. Creo que lo más importante es la actitud y no la aptitud. Yo creo que todos ustedes tienen mucho para dar aquí en la isla. No se sientan menos, no bajen la cabeza. Yo creo que muchas veces puede ganarle la tortuga a la liebre. Entonces, eso quiero que lo guarden por siempre y que nos veamos en México. Carla, ¿algo que decir? Equipo Serpiente, es momento de que partan a su playa. Pronto, una de las dos sentenciadas se reunirá nuevamente con ustedes. La otra estará eliminada. Lo que me molesta es que además se tomó una decisión en grupo y a la hora del juicio salga otra cosa. Lo cual me hace pensar que hay alguien aquí que no está hablando claro. Y la verdad les voy a decir algo. O nosotros decimos lo que sentimos y trabajamos sobre eso para trabajar en equipo o nos volvimos... ¿De aquí no vamos a salir adelante? ¿Pero a qué te refieres con eso de que alguien no está hablando claro? Se tomó una decisión y hay un voto en mi contra. No me importa, no me importa. Yo era la que quería salir. Seguramente el voto en tu contra fue de Nara, era de esperarse. Era de esperarse que el voto en tu contra iba a ser de Nara, por eso mismo. Yo he podido seguir con mi opinión y decir no quiero ser parte de esto, hice esto con toda la intención porque me quiero ir. Pero pues me dijeron que me necesitaban y yo dije va, me quedo. Los chicos dijeron entonces Nara. Yo hablé con ella y le dije a mí, ¿sabes qué? Eres una guerrera, no te preocupes, nada va a pasar. Francisco dijo, yo voy a pelar para que la pelea sea más interesante y que no nos debiliten para que te quedes Nara. Fue ella la que me pidió que me quedara. Es increíble. Ella fue la que habló conmigo y me dijo, no quiero dejarte ir. Te necesitamos. A mí lo que me molesta es que nos pone, conozco a ese equipo, nos pone a Fernando obviamente delante de él como que no tenemos comunicación. Estamos más divididos que nunca y eso les da fortaleza sobre nosotros. Me da impotencia. O sea, primero que nos sentamos tan derrotados cuando ni siquiera estamos a la mitad de la competencia. Claro, claro. Y que no podamos hablar de frente y crear una unión para poder competir. En este momento necesitamos hacer equipo. No podemos estar pensando en cosas individuales. Cuando lleguen a la función, piensen en individual. Ahorita no. Exacto. Realmente Gabriela no esperaba ningún voto. Yo esperaba que Nara iba a votar por Gaby. Sin embargo, vaya, ella fue un golpe al ego y se sentía desconcertada. Ella se sentía y se siente esencial en el equipo, que lo es. Es una persona muy fuerte y la necesitamos en el equipo. Sin embargo, sí, ella esperaba que no iba a tener ningún voto. Entonces, ella se sintió ofendida porque significaba debilidad de cierta manera ante el otro grupo. O nos comunicamos y hablamos de frente y trazamos una estrategia y se respeta la estrategia o díganle vaya a la isla. O también comentarios de que nosotros somos las tortugas, las liebres, o sea... Sí, o sea, eso me molesta. O sea, tu enojo es con Nara. Se ven más fuertes, pero si nosotros empezamos con un condicionamiento mental de que somos débiles, pues ya. Claro, sí, totalmente. Habían ciertos roces entre Gaby y Nara. Creo que yo más sin potencia de Gaby, no tanto fue por el voto, creo yo que fue por la onda de cómo nos deja como equipo Nara en el discurso que dio al final. Sí, la tortuga puede vencer a la liebre, así como... Pues son un equipo débil, pero pueden ganar, ¿no? Entonces, espérate, no nos ayudes, ¿no? Como que Nara, como que le gusta eso, ¿no? Le gusta andar de picaflor, con decisiones malas, sacando a rivales fuertes. Así se deshizo su equipo naranja y como que quiso utilizar la misma estrategia en el equipo azul, pues obviamente no iba a pasar. Yo estoy seguro que se va a quedar a Nara. Vamos a dejar todo. Y a pesar de las diferencias, si es que ella votó por ti, pues... Vamos en conjunto, como equipo. Espero. Es un reto para Fernando. Le dejar a Nara. Yo voy a pelear. Yo voy a pelear y yo voy a sacar la casta. Lo sabemos. Todos vamos a dejar... Ojalá me acompañe. Claro. Por supuesto que vamos a estar ahí. Pero si estamos aquí... Por supuesto que vamos a estar ahí. Con todo. Carla, ¿por qué crees que estás seleccionada? Porque mi equipo me ve como una de las más débiles. ¿Estás dispuesta a no echarle ganas en el próximo juego territorial y mandarnos a Playa Alta? Sí. Ustedes dos tienen la oportunidad de hablar en privado con los jueces para evitar su eliminación. Piensen muy bien lo que van a decir para que ellos las dejen seguir en la isla. Este es el momento definitivo para ustedes dos. Jueces, ustedes podrán preguntar y hacer la contraoferta que mejor les parezca. Nara, pasa a la zona de reflexión. Carla, acércate conmigo. Carla, los jueces te escuchan. Pues solamente tengo que decir que obviamente no me quiero ir, pero la decisión está en sus manos y espero que lo que decidan sea lo mejor para todos. ¿Alguna pregunta para la sentenciada? Carla, ¿por qué crees que estás seleccionada? Porque mi equipo me ve como una de las más débiles. A Nara y a mí nos ven como las más débiles. ¿Y tú te consideras una de las más débiles? Solo en ciertos juegos, porque no tengo la fuerza física, pero en otros juegos no me considero la más débiles. ¿Tú consideras que estás dando al 100% de ti en cada aspecto de los juegos? Empecé como que un poco flojita, no dando el 100%, pero claro que después que estuve sentenciada, como que me puse las pilas y claro que ahora estoy intentando dar el 100% y lo más que puedo. Gracias. Carla, pasa a la zona de reflexión. Nara, dirígete conmigo para que hables con los jueces. Bueno, primero que nada, quiero decirles que si ustedes deciden que yo me vaya hoy, me voy muy contenta de haberlos conocido. Algunos más que a otros que no tuve la oportunidad de convivir tanto. Soy la competidora que más veces ha participado en los eventos de la isla. No he descansado ni uno solo y no estoy cansada. Disfruto los retos. Por eso me encantaría seguir. También, bueno, repito lo que comentó Paco. Queremos que sea una competencia un poquito más pareja. Yo realmente los admiro y creo que siempre se disfruta más una lucha más difícil, más reñida quedó en sus manos y espero cualquier pregunta o cualquier comentario que quieran hacerme, se los puedo responder. O sea, ¿qué tú crees que la competencia va a ser más reñida contigo en vez de Carla? ¿Eso es lo que nos estás diciendo? Sí, incluso ayer hicimos una prueba individual y le gané a Carlita. Entonces, yéndonos a cosas objetivas, sí me considero una competidora más fuerte. ¿Estás dispuesta a no echarle ganas en el próximo juego territorial y mandarnos a Playa Alta? Sí, creo que mi equipo y yo preferimos estar en Playa Baja con tal de permanecer aquí en la isla, aunque tendré que decírselo a mi equipo. No jugaría nunca atrás de sus espaldas. Muy bien, vuelve al banco de los juzgados, Nara. Carla, es momento de volver a los banquillos de los juzgados. Jueces, llegó el momento de decidir quién será el eliminado del día de hoy de la isla. Pasen a la zona de deliberación. Van a encontrar un papel. En él tienen que escribir el nombre de la persona que se tendrá que ir el día de hoy. Cuando lo tengan, me lo entregan y pueden volver a su playa. Adelante. Ok, chicos, yo no me voy a pedir rápido. Necesito que cada uno personalmente me dé su punto de vista en pocas palabras. Mi punto de vista es que Carla no se merece estar aquí, pero nos conviene más con el equipo dejarlo. Igual, igual. Pues mi punto de vista es que, o sea, Nara nos está diciendo que es muy fuerte y pero pues tampoco es que sea tan fuerte para hacer diferencia con Carlita. Pero el bien del equipo me parece que es. Exactamente. Muy bien, equipo mono, su labor en el juicio ha terminado. Pueden volver a Playa Alta. Guerreras, aquí se encuentra la decisión de los jueces. El nombre que aparezca aquí tendrá que volver a casa el día de hoy. La persona que tiene que abandonar la isla es... Eres tú, Nara. Carla, toma tus cosas y vuelve a tu playa. Sí, nada. Nara, toma tus cosas y ven a mi lado. Nara, tu historia en la isla ha terminado. Ahora, en el próximo capítulo, mono y serpiente se verán las caras nuevamente y Playa Alta será el premio para el vencedor. Agua. Venga. Chau.